darle al pack de nibiru en esta y en la otra cuenta así que como lo grabo en medios diferentes uno aquí en el teléfono y el otro en la pc pues va a sonar diferente perdonar por eso no pero vamos a darle aquí a 750 para comprar a nibiru muy bien que nos vas a dar sobrecito no 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 papu no digas eso papu un rocket este conocido bueno volcánica volcánica roja pero se llama la mamá de esa charán 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 nada 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 window que bonitos están los windows pero no mames neta no mames ahora aquí no hay nada este sí estuvo bien sarnoso eh no como puede ser a mírenla la lira bonita acá dice que nada una cabeza de exodia no mames esa man perra mamada que con a mí dale nada 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 mamá 6 ya por lo menos dame una urr no mames 7 7 ni ta que cagada 8 no auxilio konami me está papeando como siempre nada vamos al sobre 9 nada nada y el último no nada porque te conviertes en amarillo conviértete en pinches de colores jiji jiji que tremenda cagada hermano jiji que padre ni virus si te odio pinche bondol feo está bien ahora sí que está bien culero bueno 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 vamos a acabar de de darle en su madre las gemitas donde estás accesorios monster art chingue su madre de una vez lo ponemos porque no si ya Konami ya me hizo su perra pues otra vez ya completo el trabajo editar con no 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 es en monster art aquí está ahí está la tarjeta con el arte de monstruo y aquí aparece mira nada más se ve muy bonito me encanta me encanta me encanta pues bueno vamos a la otra cuenta espero que el sonido no sea tan diametralmente diferente así que ahorita los veo en nada o sea la transición instantánea pues muy bien muy bien aquí les dije que sería instantánea la transición aquí no tengo más gemitas y me voy a gastar lo de nibir porque pues es una inversión segura y ya lo demás lo guardo para dentro de 12 días que lleguen las tirramens así que vamos a la tienda para no que no sea clickbait lo del título de Paco Penic del nuevo vamos a abrir uno solo paso del sol y así así ya no hay que no pinche me mentiste no vales verga wey no ahí está sí 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 se hizo un sobrecito a ver que sale en uno solo y esperemos que Konami no sea tan culero conmigo como en la otra cuenta con el bundle valió verga hermano está bien igual era un solo sobre sabría que me iba a salir medio culerito pero de repente compras un solo sobre y te salen cosas accesorios no 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 bueno los protectores artibruja será que me lo compro para no jugar artibrujas pero para tenerlo y usarlo que bonito especial vamos a especial ofertas de lote eso sí es todo sí o sí deben comprar siempre que llegan estos lotes porque son staples y ya las tienen pues les hacen la que tienen y listo vamos allá o será que me quedo con tres niveles creo que tengo dos en esta cuenta y por lo menos hay una UR como en la otra puta cuenta del demonio y aparte si no te sale UR no te dice nada de que no si compro otros 10 master y te sale UR no nomás simplemente no te salieron y ya de la appellation una de mis cartas favoritas cosmo fuerza qué bonita segundo sobre de la noche amigos fulia suprema ajá vamos a lo que sigue tres neta el pinche ratio está bien culero ahorita tenga su UR no esté chillando tenga mentira no había nada mentí soy malo ajá ajá no puedo creer hay cuatro aquí nos vienen dos dice ya órale compensado decatrón maldición hielo ah miren kaku kacharek está bien está bien te voy a deshacer yo quería que pasar eso en la otra que aunque no decía que hubiera UR si viniera y no no sucedió qué es esto genesis dogmatic a 6 de 10 pues ya fin de la supervivencia 7 de 10 ¿qué es esto? ah es de kaku kaku 8 news night y aquí viene la UR del bundle bueno o sea de estos 10 sobres que nos dieron ¿no? charan charan bromininos la fusión del lich esa chingadera no la quiero hay que esperar también a ver que cae de band liste el ddd el link también lo vas a hacer pues bueno de aquí por lo menos salieron 20 materiales UR más lo de la minibiru que deshaga 50 ¿no? muy bonito minibiru muy bonito excelente excelente muy bien aquí no estuvo tan papilladora miren vamos a mi deck madolche que yo creo que en cuanto salga creo que en el dijeron también que en el ¿dónde está? chinga chinga Luigi Luigi ¿dónde está Luigi? no mames Luigi donde el dragón dragón sombra nica laberinto es la otra cuenta Bueno, aquí Vamos aquí a deshacer El Nibiru extra Bueno, decía que creo que viene Soporte que también le viene bien A las Madolches, ¿no? Entonces ahí se lo estaría poniendo Acá Aquí nomás tenía un Nibiru No, pues ya estuvo Que me tuve que quedar Me tuve que quedar los dos Porque si conviene tener dos Tú si te vas a ir a la verga Te vas a hacer de una vez, cabrón Y cuál fue la otra Un Cacharret, ¿no? ¿Dónde, verga, que estás? Aquí estás Es bueno este, no les miento Es bueno, pero adiós Ya solamente nos queda Deshacer las cartas adicionales Y estaremos joya Ya, bueno, había unas SRs que creo que también tenía que deshacer Aquí está Labrón, mis niños Adiós No te voy a jugar Demasiada inversión Este güey tampoco Ni que fuera Duel Links Para jugar este Ahí, esto Tengo el Metalfogus incompleto A ver ¿Qué me falta? Bueno, Electromite, ¿no? Lo voy a dejar Pues bueno, así amigos Así las cosas Con Con Paco Peling Super Paco Peling De Nibiru Y pues bueno Nos estaremos viendo en un próximo video A ver cuántas gemas alcanzo a juntar De aquí a dentro de 21 De 3, 12 días ¿Qué hace este puto ruido? Bueno, ya cierro video Porque están haciendo mucho Punio pinche ruido Me caga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!